Señorita Laura. Rosa de la Colina. Ah, Rosa de la Colina. Y viuda del trozo. Rosa de la Colina y viuda del trozo. ¿Y cuál es su problema, señora? Ando buscando a mi hija. Ando buscando. No quiero que se case con un indio apestoso y piojoso. Resulta que su hija se quiere casar con un indio apestoso. ¿Y usted cómo lo piensa evitar, señorita? Ahorita que llegue, ahorita que llegue me va a escuchar. ¡La va a escuchar! ¡Que pase la hija! ¡Que pase la hija! ¡Ay, espéjala! Sí, mire, ya me cambió mucho. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Ella estudió en los mejores colegios y mire, ya está como me habla, señor Charan. Espera la exploradora. ¿Cómo me habla, cómo me habla? No hay nada más, toda pero brojosa, con mi vida, con mi vida. Claro. ¡No seice de plano! 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 ¡En serio! Se pare la... ¡Pero siéntense, siéntense! ¡Y su hija se quiere casar! No, señor, no lo voy a dejar porque está, es un indio, ojalá que lo viera, señor Chavana, da vergüenza, lleno de piocos, cochino, espérate, no, 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 no es un indio, jefecita, es un licenciado, jefecita, no, fíjese nada más, es un licenciado, yo le tengo un francés hermoso, de sangre azul, que tiene un francés la señora, a mí no me gusta el francés con frijoles, señor, le pregunto, le pregunto, por favor a la producción, no son actores, no, señor, jefa, no son actores, no, señorita, no se da cuenta que su mamá da consejo, estuvo bueno, señor, de que este, de esta señora no maten, no, señor, tú has sabiado mucho, espérate, 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 jefa, es que ella me quiere mangoner para todos lados, señor, señorito, yo lo amo, es un licenciado, señor, No, 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 no. ¡Escucha a su mamá! ¡Su mamá va a consejo! El francés, ella es millonario y te va a poner una casa hermosa, una residencia y vas a... ¡Mira nomás! ¡A mí no me importa, yo me duermo de arrimada! ¡Producción no son actores! ¡No son actores, producción! ¡No! ¡Que pase! ¡Que pase el novio de la muchacha! ¿No es usted? ¡Ah, perdón! ¡Ahí viene el novio! ¡En el Estado de México! ¡Que pase el novio! ¡Que pase el novio! ¡Vidó desde la casa, sin nada para la casa! ¡Pero señora, tranquila, señora! Señora... Señora, tranquila. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que yo estoy saliendo con ella, porque la verdad, yo estoy enamorado. Mira nada más la finura que trae. Y yo soy todo un licenciado, pero esta señora metiche no quiere que yo ande con su hija. No puede tener que ser cual que su... ¡Sepárenlo, por favor, profesión! ¡Sepárenlo, profesión! ¡Sepárenlo! ¡Jefecita, no se lo capí! ¡Se va a salir con el novio! ¡Cuidado, señora! Yo quiero que ella decida, porque le quiere presentar que es que es un francés. El único francés que quiero es el francés con frijoles. Pero no es el francés que usted le quiere presentar. ¡Que ella escoja! ¡Ella sabe que escoger! ¡Me consta! ¡Sabe que escoger! ¡No! ¡Señora, señora! ¡Fíjate nomás! ¡Yo escogí al francés! ¡Señora, señora! ¡Cáime, señora, señora! ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¡No, señora! ¡Es que yo estoy enamorado de mi licenciado, señor! ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Oyete, no! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡No me hagan que le revienten! ¡No son actores, producción! ¡No son actores! ¡No! ¡No! ¡No son actores! Pero para mí ese es un beso de farsa. Para mí ese es un beso que no vale. ¡Beso! 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 quiere conmigo quiere conmigo yo soy fino y docente y no te muevas de ahí pero ya ya se ganchó la señora no son actores Pregunto, producción, hemos visto muchos casos, ¿no? ¡No! Nos están checando los casos. ¡Es real! ¡Que pase el francés! ¡No, está re feo, señor! ¡Está re feo! ¿No el francés de sangre azul? ¡Sí, vale! ¡Que pase el francés! ¡Parece Winnie Bus! ¡Mam, mam, marrano! ¡Ay, vale! ¿Por qué trae usted un canque de gas? ¡Eh, vale! Por primera vez en televisión, como soy muy rico, le voy a pagar el gas a su madre, a Gael. ¡Cállate, baboso! ¡Ay, Gael! ¿Quiere casar con mi viejo? ¡Eh, producción, producción! ¡Vamos, acate quieta! ¡¿Qué me queda? ¡¿Qué me queda? ¡Mire, señor Chabana! ¡Pregunto, permítame! Señor Chabana, mire qué francés de sangre azul. ¡Me pregunta el francés que cómo se llama, producción! ¡Me llamo López Mateos! ¡Ay, espale! ¡Se llama López Mateos! ¡López Mateos! ¡Ese es la madre! ¡Ese es la madre! ¡Epa, le, que, que, que! ¡Ay, espale! ¡Por favor, producción! ¡Producción! ¡Producción! ¡Cálmense, cálmense, producción! ¡Déjenme, mandí! ¡Déjenme! ¡No entiendo! ¡Vamos por tu puta! ¡Menonita, lárgate de aquí, Menonita! ¡Menonita! ¡Por favor! ¡Parece menor! ¡Vete a venderte! ¡Yo la amo, señor Chabana! ¡Yo la amo! ¡Mira, mira qué hombre! ¡Yo tengo más dinero que este mugroso y a parecer corretonero! ¡Ah! ¡Yo no soy nada de él! ¡No soy nada de él! ¿Y cuál es el problema aquí? ¡Apor favor, baila bien bonita la de puro licenciado, señor! ¡Ya no sabe ni bailar! ¡No está bailando tango, animal! ¡No está bailando tango, que traes cuentos, deseado! ¡Fanzuá, tizuá, tizuá, tizuá! ¡Ah! ¡Porque yo, pero cuando yo, chico, acá, vas a actuar! ¡Ahora, esa mía chismosa! ¡También la traje a mi jefecita! ¡Que salga ese tío! ¡Ah, sí! ¡Que pase, la madre! ¡Mamá del desgraciado! ¡Suegra! ¡Esa es mi suegra! ¡Pero ella no le gusta! Enriqueta Nates, mejor conocida. Señor Chabana. Enriqueta Nates. A ella no le gusta querer el cóptero, no le gusta querer el cóptero. Permítame, ¿no era usted luchadora estrellita? ¡No! ¡Es mi hijita! ¡No, no! Vengo a defender a mi tesoro, el único tesoro que me dejó su padre, y esos desgraciados se los quieren llevar. ¡Ah, es su hijo! ¡No, no! Es mi hijo, Arana. ¡Sí, mi suegra, es mi suegra! ¡Araguan, mal tal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Épale! ¿Qué te pasa, Meronita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Meronita? ¿Qué te pasa? Tú te vas a quedar con el francés. Yo no quiero entender. ¡No te lo siguen, no te lo siguen! ¡No te lo siguen, no te lo siguen! ¡No te lo siguen, no te lo siguen! ¡Espame! ¡Esto no es incidia, producción! ¡Cálmense, por favor! ¡Ya déjenla, déjenla, déjenla! ¡Échisela, comenta! ¡Échisela! 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 ¡No manches, no manches! ¡Se quiere tener un pecho en el hombro! ¡Sáquese el pecho de Dono! ¡Uuuh! ¡Huya, huya, huya! ¡Vamos! 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 ¡Hepale! ¡Hepale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chau, producción! ¡Ven, Imán! ¡Venga, chau! ¡Ayy! ¡Espale! ¡Huya, huya! ¡Huya, suegra! ¡Huya, suegra! ¡Huya! ¡Espale! ¡Dios! ¡Espale! ¡Ninio pata rajada! ¡Espale! ¡Espale! ¡Pero no son actores! ¡No son actores! ¡No son actores! ¡Espale! ¡Espale! ¡Aaah! ¡Espale! 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 ¡Espale la mejita! La peluca, la peluca Calma, ya no No vas No Uy ya Uy ya